Amigos, ¿cómo están? ¿Los ven? Sí, son unos hermosos rocicolis, muy lindos por cierto, pero ¿saben? Estos hermosos rocicolis un día se salieron de su casa y salieron a pasear y les contaré que en mi pequeño patio, yo tengo varias plantas de mi esposa y estos pequeños rocicolis, ¿qué creen que hicieron? Hicieron de las suyas y se los voy a mostrar para que vean que son unos bandidos, ¿ya mis amigos? Ahí voy a mostrar lo que ellos hicieron, síganme para que vean lo que hicieron nuestros amigos rocicolis. Amigos, miren cómo picaban esta pequeña planta, ¿lo ven? ¿A qué voy a hacer? Cuando se den cuenta, se habrá dado cuenta que fueron mis rocicolis y yo voy a ser responsable, miren cómo la he dejado en esta hermosa planta, toda picoteada por todos lados, fueron unos bandidos mis amigos, miren lo que le hicieron. Así que les digo que tengan mucho cuidado con sus rocicolis, con sus personatas y con sus fichas, que cuando ellos ven una planta, la pican y la pican, y si les gusta, la pican más todavía. Y esta no fue la única planta que picaron amigos, voy a mostrarles otra planta más. Amigos, esta es una de las plantas favoritas de mi esposa, miren cómo lo dejaron los rocicolis, ahora que hago mis amigos, son demasiado traviesos, miren, estaban creciendo hojitas, y la picaron y la picaron, sus tallitos los sacaron todos mis amigos, espero que se recupere pronto esta planta, porque si no, un rocicolis va a tener que rendir cuentas de lo que hizo, bueno, no solo fue uno, fueron varios, así que amigos, les digo que tengan mucho cuidado con sus plantas, a veces los rocicolis, que tanto las plantas como nosotros, que con sus piquitos comienzan a picar, 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 y no se dan cuenta, y lo pican demasiado. Bueno amigos, es solo un pequeño video para que vean ustedes, como nuestras mascotas, a veces, se puedan dar un poco mal, con nuestras plantitas, ya mis amigos, espero que estén muy bien, que Dios los bendiga, y cuide mucho a sus plantas, y a sus mascotas saladas. Convido sea, hasta un próximo video. Chao amigos.